Este día de las madres, seguramente todas queremos festejar, porque ser mamá es un regalo. Pero, ojo, no solamente somos madres, somos hermanas, amigas, hijas, amantes. ¿Cómo disfrutar nuestros otros yos sin sentirnos culpables? Bienvenidos. Bienvenida, Jennifer Nassim. Gracias. Hola, compañera. Hola, ¿cómo están? Bien, compañera. Oye, fíjate que este día todo el mundo... Ay, sí, mamá, 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 pero de pronto nos olvidamos de todo lo que somos aparte de ser mamá. ¿Cómo hacerlo sin culpa? Es que, ¿sabes qué? La educación que tenemos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque te dicen, tú debes de ceder todo para ser una buena mamá y están primero los hijos. Sacrificate. Esa palabra es fuertísima, ¿no? Hay que sacrificar. Y es muy diferente gozar y ser madre a sacrificar y ser madre. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es lo hago con amor y cariño y con convicción, porque me da placer hacerlo. Y otra cosa es porque debo, porque dicen, porque se supone, porque tengo. Esa es la gran diferencia entre realmente gozar ser madre y después, ojo, esta frase me encanta. Todo sacrificio se cobre y con intereses. Madres. Entonces, cuando tú sacrificas porque debo de, porque me dijeron que, porque tengo que, al ratito hay resentimientos. Y después se los cobramos inconscientemente a los hijos. Y luego, y luego, conscientemente, porque también te la cantan. Yo, porque tu padre me voy, yo por ti, y luego tú te sientes culpable. Eso es muy cierto. Claro. Yo entregué toda mi vida por ti. No hay peor frase que esa, ¿eh? Me puede poner mal, es que yo que lo hice todo por ti. O sea, ahora sí que, como dicen, nadie te lo pidió. Por eso, cuando lo haces con gusto, no hay nada que cobrar. Pero cuando estás haciéndolo como con cargo, porque debes de... Entonces, reclamas. Entonces, ahí reclamas. Hemos cambiado como sociedad un poco también, ¿no? Eso sigue pasando. Sin embargo, creo que estamos como en una transición donde a la mujer se le da... No se le da, más bien ha adquirido mucho más la libertad. Ha adquirido un tema de responsabilidad, no ante los demás, sino ante sí misma, para salir adelante, para encargarse de sus temas, sin importar si tienen o no a alguien a su lado, ¿no? Se han hecho mucho más fuertes. Más independientes. Más independientes, claro. No defendiéndote. En la parte de género, simplemente en esa, hemos evolucionado, pero todavía seguimos años luz atrás. Sí, sí, sí. Justo anoche estaba viendo un documental fascinante en Estados Unidos, que se supone que ha avanzado más que nosotros, y mostraban como todas las candidatas mujeres se les criticaba constantemente por su físico, por lo que usaban, por cómo hablaban, ¿no? Daban el ejemplo, por ejemplo... Hoy en día. Hoy, de Hillary Clinton, no nos vayamos muy lejos, y que la criticaba... ¿Es que... ¿Es que Hillary Clinton? ¿Es que Hillary Clinton? ¿Es que Hillary Clinton? ¿Es que Hillary Clinton? ¡Oh, mi Dios! ¡Clinia! Entonces decían de Hillary que, por ejemplo, es que oírla hablar es como escuchar a tu mamá regañándote o a tu esposa regañándote hoy en día. Hoy decían eso en los noticieros. Entonces, en México, aunque hemos evolucionado, vamos lentos. Pero, ¿cómo podemos reconocer esta parte? Porque yo soy mamá, me dedico a mis hijos y demás, y no lo estoy echando en cara. Pero, ¿cómo puedo recobrar esta parte de ser amante, ser amiga, echarme una copa? O sea, pero hacerlo de verdad desde la libertad. ¿Cómo nos recobramos? Dejar el control, deja el click. Si tú dejas el control, las cosas van a fluir. ¿Pero cómo? Suena bien fácil. Fluye por naturaleza. Déjalo. Hay una forma que tiene la mujer, y lo digo porque he vivido entre puras mujeres, te lo prometo, desde mi madre, mis hermanas, mi esposa, mi hija y ahora mi nieta. Sí. Tienen una forma de controlar las cosas. Y normalmente transgreden la parte de ser pareja a volverse mamás también del marido. Dices, a ver, como que estás confundiendo papeles. Entonces, yo creo que si ustedes dejaran el control, harían las cosas con más gusto, sin compromiso, sin obligación y sin demandas. Cierto, y también pienso, Jenny, no sé qué opinas acerca de toda, en esta ola de redes sociales, estas comparaciones, ¿no? O la mamá que se pone como esta mujer perfecta, que ya se fue a correr en la mañana, pero ya llegó y hizo el desayuno, pero entonces ya le dieron el premio a la niña, pero no sé, yo siento que quizá nos estamos comparando y nos estamos exigiendo y estamos haciendo en vez de siendo. 100%. Ese es un punto muy válido, la constante presión de ser la mujer perfecta. Y algo que también de lo que tú decías, Pau, hace rato es, si no te valoras a ti, no sientes que mereces. Y tristemente, si desde pequeñas sentimos que nuestro rol es de dar y solo ser madres y tomar para ti y ser un poco, porque lo vemos como egoísta en vez de como cuidado personal. Entonces, no tiene nada que ver con ser egoísta, tiene que ver con si yo me quiero y si yo estoy bien, puedo dar fácilmente. El control que comentabas, el miedo a perder control, son miedos e inseguridades, dejar de ser quien soy o mi papel en esta vida. Entonces, si yo puedo amarme y disfrutar mi vida y gozar lo que soy, puedo soltar, puedo gozar y puedo ser una mejor pareja, mejor amante, mejor mamá, mejor todo. Mejor persona. Mejor ser humano. Mejor contigo mismo, que eso es lo padre, ¿no? Pero nos cuesta trabajo. A mí me pasó ahorita. Antes de salir al aire, estoy con mi hija y le digo, mi vida, va a haber comida en casa de tus tías, con primas y demás. Ma, ¿quieres que vaya? Porque tengo plan. Ay, conflicto horrible, porque yo decirle no a mis hijas, me doy un tiro, ¿no? Y yo, bueno, pero van las primas que son de tu edad. Checa si van, si no van, no tienes que venir. Ma, si tú quieres que vaya, voy con gusto por ti. Hazte cinco minutos, te lo juro. Y yo, bueno, mi vida, y yo que me siento evolucionada, picuda acá, me sentía culpable de pedirle o exigirle que me acompañe en mi día. Con todo y que ella me decía. ¿En qué concluyó el tema? Pues mira, me ayudó ella, porque me dijo, ma, con estar contigo es suficiente, no tiene que ir nadie de mi edad. Yo, si tú, si te hace feliz, con gusto voy. Dije, tiene toda la razón, ¿por qué tengo que estar? ¿Por qué le tendrías que exigir que esté contigo? No. No, no, exigí cero. Exacto, cero. Perdón, ¿qué dijiste? No, 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 que por qué no hablamos de la culpa, es una muy buena mesa para otro día. ¿Te la voy? ¿En este caso sigue siendo control? Sí, totalmente. Bueno, voy a controlar la única, ya vivo bueno. Baja, controla, controla. Vamos a un corte comercial. Gracias, te lo he hecho. Gracias. Felicidades a las mamás. Voy a controlar. ¡Qué temazo!